Esta canción es con mucho cariño para mi madre, Ernestina Martínez, que Dios me la guarde a una eternidad. Dios te bendiga, manita. Con cariño para usted. Clavelitos con amor, perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía. Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía. Guárdanos con cariño, en tu pecho, madrecita mía. Te lo brindo con amor en este grandioso día. Para la Ernestina, con cariño bonita para ti. ¡Pum! Clavelitos con amor, perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía. Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía. Guárdanos con cariño, en tu pecho, madrecita mía. Y te lo brindo con amor en este precioso día. Guárdanos con cariño, en tu pecho, madrecita mía. Te lo brindo con amor en este grandioso día.